Javi, suelta música, aquí tiene, pues le he dicho, dime. Qué rápido pasan los minutos cuando estemos en la cama. Y aunque no quiero, te tienes que ir. A otro le tienes que cumplir. Yo no quiero verte con ese man. Me duele cuando te vas. Me duele también que te toca. Dile, Javi, dale, Javi. Yo no quiero verte con ese man. Me duele cuando te vas. Javi, suelta música, aquí tiene, pues le he dicho, dime. Qué rápido pasan los minutos cuando estemos en la cama. Y aunque no quiero, te tienes que ir. A otro le tienes que cumplir. Yo no quiero verte con ese man. Me duele cuando te vas. Me duele también que te toca. Dile, Javi, dale, Javi. Yo no quiero verte con ese man. Me duele... Gracias.